Música 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 Yo no soy deportivo, yo soy un marquillero Nadie se le da conmigo que yo como a mi amigo Trae este era tu hijo que yo como a mi amigo Yo me voy a la banda y no vuelvo más Yo me voy a la banda y no vuelvo más Yo me voy a la banda y no vuelvo más Yo me voy a la banda y no vuelvo más Yo me voy a la banda y no vuelvo más Yo no soy deportivo, yo soy un marquillero Yo no soy deportivo, yo soy un marquillero Nadie se le da conmigo que yo como a mi amigo Nadie se le da conmigo que yo como a mi amigo Yo me voy a la banda y no vuelvo más Yo me voy a la banda y no vuelvo más Yo me voy a la banda y no vuelvo más Yo me voy a la banda y no vuelvo más Yo me voy a la banda y no vuelvo más Y seguimos con la cumbia, seguimos avanzando, seguimos bailando, así es que la fiesta es para divertirse. ¡Vamos! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡A ver, va a estar las cartonas! ¡Eso! ¡Que se ve! ¡Se ve! ¡A ver, va a estar los seis! ¡Eso! ¡Se ve! 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 ¡A ver, va a ser! No sabía Dome estar баб барelada, se ve! Que viento de olvidarte de ti De seguirán mi amor tan sincero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!